¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. Sigue la discusión en el pleno del Senado de la República. Ahora sí, ya hubo quórum con la oposición, los peronistas ahí presentes, todos liderados por Lili Telles y estos mismos que hacen circo, hacen show y ahora en contra de las reformas de la ley de amnistía, mis estimados pregoneros, y también la ley de amparo. Todo esto poniéndose a estos peronistas tratando de tergiversar todo este tema, todo este asunto tan importante en nuestro país y todo este tema en materia de los jueces y de la justicia en nuestro país. Vamos a escucharlo, así prácticamente volvieron a ensuciar todo este circo, este show de Lili Telles que se presentó en el Senado de la República. Ahí separaron senadores y senadoras de Morena con sus pancartas de traidora, traidora. Vamos a verlo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, así pusieron en su lugar el día de hoy a Lili Telles. Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta cinco minutos en contra. Gracias. Ya no es novedad que Morena va contra el pueblo con la bandera del pueblo. No quieren que el pueblo se defienda del gobierno. Lastiman y reducen el amparo en perjuicio del pueblo. En este momento, a esta hora, en nuestro país, en una infinidad de mesas, de aulas, de edificios, de parques, donde hay gente platicando sobre este tema, están hablando de esta iniciativa de Morena. Y ustedes de Morena, en este momento, son la burla de las barras de abogados. Son el asmerreír de los estudiantes de derecho. Son la vergüenza de los colegios de abogados. Están asqueadas las facultades de derecho porque legislan a favor de que el gobierno abuse de la gente. Ustedes, senadores de Morena, causan náuseas en los centros de investigación jurídica de México. Ustedes, senadores de Morena, producen repulsión porque sus doctorados y sus títulos no les quitan lo agachados. Ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional de la República Mexicana. En todo el país, a ustedes, senadores de Morena, no los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, apogados y timoratos. Le pido, por favor, permítame, la oradora, le pido, por favor, a las senadoras, permitan a la oradora hacer uso pleno de su espacio para conducirse a la asamblea. Les exijo que tengamos respeto. Adelante, senadora Telles. Gracias, me da oportunidad de repetirlo para quienes no lo escucharon bien. Permítame un momento. Ustedes, senadores de Morena. Permítame un momento, senadora Telles. ¿Con qué objeto, senadora Nadia Navarro? Con la misma, con la misma credibilidad y con la misma exigencia que usted ha solicitado a personas y a senadores de este grupo parlamentario, exija que mi compañera, por favor, termine su discurso y que desocupen esa área. Ya he pedido con la misma exigencia a quienes están interfiriendo en el uso de la palabra, la oradora, que respeten, pero el respeto también se gana, senadora. Adelante, continúe, senadora. Permítame. Le he pedido a las senadoras que permitan a la oradora continuar con su disertación. No le obstruyan su derecho a la libre expresión que tiene de utilizar el pleno. Así es que le pido a la asamblea que se conduzcan con respeto y permitan a la oradora haga uso pleno de su derecho. Adelante, senadora Lili Telles. Que se queden. A mí no me molesta que anden ahí. No me pueden ofender estos pillos. Les repito, ustedes, senadores de Morena, producen repulsión porque sus doctorados y títulos no les quitan lo agachado. Ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional de la República Mexicana. En todo el país, lo que están diciendo quienes saben de leyes sobre ustedes, senadores de Morena, es que no los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, apocados y timoratos. Este día quedará registrado en la historia constitucional de México. Permítame, senadora, les reitero, permítame, senadora Telles, por favor, senadoras, permitan con respeto a la senadora Telles que concluya su participación en el pleno. A mí no me estorban, que sigan a nuestro lugar y permitamos que manifieste su expresión. Son gente de ínfima calidad. Que sigan así, como los animales rastreros por ahí. Continúen, senadora Telles. Lo repito, gracias por la oportunidad. En todo el país, quienes saben de derecho, y yo sí se los digo de frente, porque soy la voz de quienes están diciendo que ustedes, senadores de Morena, provocan repugnancia a los auténticos profesores de derecho constitucional. No los bajan de obtusos, pusilánimes, fatuos, apocados y timoratos. Este día quedará en la historia constitucional de México, porque esta puñalada de los senadores de Morena es la mayor regresión en el juicio que protege a los derechos humanos. Con total descaro, Morena le da más poder al poder y al pueblo lo deja en el desamparo. ¿En qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? ¿En qué cabeza cabe, lo repito, mexicanos, en qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David? Solo en la cabeza de Morena, solo en la torpeza y la malicia de Morena. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra. Ciudadanos legisladores, ciudadanas legisladoras, presidenta. Bueno, este es un debate constitucional, es un debate técnico, es un debate que debiera o que debería a todos preocuparnos, porque en él se han expresado inexactitudes, barbaridades, inconsistencias y se han expresado lo que no contiene la reforma. Quizás sea producto del momento político que se vive, de esta diferenciación que está presentándose en el país con motivo de la elección. Pero he estado escuchando desde el inicio, no solo la moción suspensiva, sino incluso los votos particulares, todos los escuché con respeto y la verdad es que están muy alejados de la realidad. Porque de lo que se pretende con la reforma es precisamente evitar el abuso de la dictadura, de la toga, que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben de estar sujetos. Los límites que ahora estamos estableciendo en la ley de amparo son precisamente para eliminar esa excesiva discrecionalidad de jueces de amparo que se pronuncian, no solo otorgando la suspensión, que ese es su deber y su derecho, sino para efectos generales que distorsionan la naturaleza jurídica del amparo. Permítame, senador Monreal, permítame. ¿Con qué objeto, senador Israel Zamora? Gracias, presidenta. Para preguntarle a través de usted al orador, si me permite una pregunta. ¿Acepta el senador Monreal una pregunta ahora o al final de su disertación? No, está bien. ¿Ahora? Hasta un minuto para la pregunta y hasta dos para contestar. Gracias, senador. Usted es doctor en Derecho. Todos los viernes vemos que usted va a impartir clases en una de las universidades más importantes, no solo de México, sino de todo el mundo, podríamos decir. Se han escuchado voces que hablan acerca de que se eliminan los efectos de la suspensión, que lo que establece el artículo 107 constitucional en su fracción décima va a quedar eliminado con esta iniciativa, que además usted fue el autor de esta iniciativa. Entonces, mi pregunta, ¿es cierto que ocurrirá eso, senador Monreal? No, en ninguna parte de la propuesta, senador, se establece eso. Quienes afirmen y sostengan eso es una gran ignorancia, porque la naturaleza jurídica de la suspensión, atendiendo al principio de relatividad o fórmula Otero, es que protege solo al quejoso. Incluso la Constitución General de la República lo consagra de manera categórica, diciendo textualmente que no se protegerá a nadie que no sea el quejoso del juicio de garantías. Es decir, ¿se reduce el efecto de la suspensión solo al quejoso que solicita la protección y el amparo de la justicia federal por los actos reclamados de la persona? Y sí, les pudiera decir con toda honestidad que yo prefiero el debate técnico a la feria de insultos, adjetivos y debate de baja calidad, porque a mí me interesa decirle a la población que no se dejen engañar, que lo que estamos haciendo es evitar la dictadura de la toga, porque está provocando una violación al principio de legalidad el juez de amparo. Permítame, senador, ¿ya concluyó la respuesta? Sí. Permítame, antes de que continúe con su disertación, ¿con qué objeto, senador Miguel Ángel Mancera? La rectificación de hechos cuando concluya el orador, presidente. Cuando concluya el orador se les dará el derecho a rectificación de hechos. ¿Con qué objeto, senadora Valderaz? Sonido en el escaño. Para hacerle una pregunta al doctor Monreal. ¿Acepta el orador la pregunta? Un minuto, senadora Valderaz, para la pregunta y dos para la respuesta. Y posteriormente, cuando concluya su respuesta, senador Monreal, me permite, antes de que continúe, preguntar a otros senadores con qué objeto quieren hacer uso la palabra, por si la intención es hacer preguntas. Adelante, senadora Valderaz. ¿Qué mecanismo jurídico constitucional podría ocupar cuando en algún momento, pues, esté usted con alguna idea diferente a su partido y le hagan una carpeta de investigación? ¿Qué mecanismo podría usted usar? Porque ya no se va a poder amparar cuando alguien le quiera hacer una persecución política. Qué bueno que me hace esta pregunta, senadora Claudia. Esa es la gran confusión que hay en senadores y senadoras. Y es lo que están generando hacia afuera. No se elimina ninguna protección de la justicia federal, ni tampoco se elimina ninguna suspensión. Si en este momento, aunque usted no tuviera fuero, o que fuera ciudadana común y corriente, y alguien la pretendiera detener, con esta reforma o sin ella, usted tendría el derecho a acudir al juicio de garantías y el juez de amparo la protegería. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Por eso la confusión de no leer las reformas, de no leer los artículos que estamos discutiendo, el mecanismo constitucional al que usted debe de acudir es al juicio de amparo. Y solicitarle al juez de amparo le conceda la suspensión provisional. De lo que se trata es de generar esta confusión, precisamente. Porque lo que pretendemos con la reforma es evitar el abuso de jueces y de magistrados. Y que los jueces y magistrados vendan al mejor postor las suspensiones irresolutas prolongadas antes de resolver el fondo del amparo. De eso se trata. Y a mí me causa tristeza que los propios senadores se autoaniquilen, que los propios legisladores nos amenacen con que van a acudir a la Corte para que declare y constitucional la norma en lugar de buscar cómo fortalecer nuestras facultades. Senador, para otra pregunta. Adelante. Gracias, Senador. Discúlpeme, sé que es incómodo que pueda ir y la todas las ideas, pero hay muchas manos arriba. Si es de que pregunto al Senador Cacho, ¿con qué objeto? Bolaños Cacho. Senadora Malú Mícher, ¿con qué objeto? Adelante. Gracias, Senador Monreal. ¿Me permite una pregunta, por favor? Sí, adelante. Un minuto para la pregunta, Senadora Malú, y dos minutos para contestar. Voy a aprovechar este espacio para poner un video que está circulando, un audio, con mentiras. Voy a aprovechar lo que usted dice de las mentiras. Escuche usted, señor Senador. Los senadores acaban de aprobar la eliminación de la suspensión de carácter general contra normas. ¿Qué implica esto? Que si se publica cualquier ley, aún una inconstitucional, los jueces no podrán detenerla hasta que se resuelva todo el juicio, lo que podría tomar mucho tiempo. Mientras tanto, se podrían aplicar leyes para que te expropien tu casa o tu empresa, o un toque de queda para que no salgas en la noche. Podrían regresar la pena de muerte o una prisión preventiva obligatoria para cualquier delito como ocurre en El Salvador. Podrían hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, sin que ningún juez pudiera hacer algo al respecto. Esto es grave, muy grave. Comparte con todos tus contactos. Que todo México se entere. Gracias, señor Senador. Podría responder, si fuera tan amable, esta serie de mentiras, falsedades. Por favor, gracias. Es una gran estupidez. Es una gran farsa. Imagínense ustedes, ciudadanos y ciudadanas de México. Estamos en la deliberación, en la discusión de una ley importante. Estamos ofreciendo argumentos contundentes, debatiendo históricamente las razones por las que las presentamos y atendiendo a la razón. Y antes de poner a votación, ya están surgiendo propaganda negra, negativa, falsa, mentirosa, sucia, infamante. Decir que si se aprueba esta ley te van a quitar tu propiedad es perverso. Decir que mediante esta ley se va a poner o a establecer el toque de queda nada más estúpido, nada más farsante que decir que con esta ley se eliminan todas las libertades. Decir que con esta ley se termina todo no es sino raja política, electorero, mentirosa y falsa. No se crean los mexicanos y mexicanas de esta tontería y esta estupidez creada solo en la mente de la perversidad y de los malos y malas mexicanas. Me parece muy grave, muy grave que el propio poder legislativo vaya a someterse, vaya a ser tapadera y tapete de la dictadura de la toga porque son dictadores los jueces. Me gustaría ver a legisladores dignos que digan tú juez de distrito designado no sé por qué no puedes anularme la ley no puedes derogarme la ley que es motivo de un proceso porque no somos 251 ni somos 65 somos los representantes del pueblo de México y somos los que obtuvimos la mayoría de votación en el país y tenemos legitimidad constitucional para legislar. yo nunca voy con un juez ni con un magistrado a decirles cómo resuelva su asunto aquí hago la ley para que la respeten y para que todos se sometan al veredicto de este poder nunca voy con un juez a pedirles que resuelven en sentido distinto al que ellos creen lo que hago es respetar su sentencia lo que les pido a los jueces magistrados y todos que nos respeten nuestro trabajo que estamos legislando y que creemos que hay que poner un hasta aquí a esta discrecionalidad excesiva que se torne en arbitraria y se torne en dictadura de la toga de un juez de un juez de distrito te anula todo el trabajo del poder legislativo te deroga tu trabajo y eso no está permitido ni en la ley ni en la constitución que quede muy claro permítame senador muchas gracias con qué objeto senador Bolaños que te Gracias por ver el video.